No tenemos que especificar las diferencias, tenemos que ponerlas, ponernos a estudiarlas y tenerlas en cuenta cuando estamos enseñando algo. Porque si no tenemos en cuenta las diferencias, estamos dando una educación androcéntrica que es uno de los principales defectos que tiene la educación en este momento. Todo aquello que oficialmente se transmite, se debe de enseñar y aprender, el currículo formal, está impregnado de androcentrismo, absolutamente o el noventa y pico por cien. ¿Por qué digo el pico? El pico es pequeño, porque es verdad que en algunos materiales en los últimos años, en algunos libros de texto y en algunos materiales que circulan, se ha intentado paliar la ausencia casi absoluta de la obra humana de las mujeres, poniendo unos añadidos en algunas hojas de algún libro. ¿Por qué lo digo así? Porque siempre que digo esto me acuerdo o recuerdo, por ejemplo, que un libro es esto, y aquí en un margencito así pequeñito pone, qué sé yo, si estamos hablando de literatura del siglo XIV, pues pone a una señora del siglo XIV que escribió cosas. Si estamos hablando de tecnologías, el cambio tecnológico del siglo XVIII, te pondrá aquí a lo mejor a una señora que inventó no sé qué cosa, que nadie sabe lo que es. Y como la profe tampoco, cuando le preguntan, señor, esto va para el examen, pues dice, no, no, eso no importa. Como a las criaturas lo que más les gusta es que les quitemos cosas del examen, pues de lo poco que hay vamos quitando, porque nosotras, y hablo en femenino, porque la mayoría que estáis aquí lo sois y la mayoría del profesorado también lo somos, no hemos recibido tampoco esas enseñanzas, no nos llaman la atención. No decimos, ay mira, esto que yo estudié está aquí, esto lo reconocemos en muchas de las cosas que enseñamos, pero precisamente esto no lo reconocemos.